Trámite de inscripción del nacimiento de mi hijo. Para la inscripción del nacimiento, se requiere contar con un certificado de nacido vivo, CNB, emitido digitalmente. Aceptamos los términos del servicio, haciendo clic en el botón Acepto. Para realizar la inscripción del nacimiento, es necesario contar con un correo electrónico. Actualmente, usted tiene el correo siguiente. Si desea actualizar su correo, lo puede hacer a través del botón Actualizar correo. En caso contrario, continúe con el procedimiento. Para otras modalidades del registro de nacimiento, deberá acercarse a la oficina registral de RANIEC más cercano. Si deseamos actualizar el correo, hacemos clic en el botón Actualizar correo. En caso contrario, hacemos clic en el botón Continuar. El trámite requiere el uso de firma digital. Para realizar la prueba, debe hacerlo a través del botón Desfirma. Este paso es necesario para iniciar el proceso. Seleccione el documento que desea firmar, haciendo clic en el botón Archivo Firmar. Posteriormente a ello, deberá hacer clic en el botón Firmar documento. Después de ello, hacemos clic en el botón Regresar al inicio. Y hacemos clic en el botón Continuar. Hacemos clic en el botón Iniciar. Deberemos seleccionar el número de CNB disponible. Hacemos clic en el botón Siguiente. Se mostrarán los datos de la madre. Y del padre. Hacemos clic en el botón Siguiente. Siguiente. Ingrasamos la información marcada con asterisco. Verifique que los datos de sexo y fecha de nacimiento de nacido sean los correctos. Si existe algún error, acérquese al establecimiento de salud donde generaron el certificado de nacido vivo en línea para que se realice el cambio. Hacemos clic en el botón Siguiente. Hacemos clic en el botón Siguiente. Verifique que los datos ingresados sean los correctos. Recuerde que con ellos se generará el acta de nacimiento. Hacemos clic en el botón Generar acta de nacimiento. Se generará el acta de nacimiento con los siguientes datos. Indicar si es conforme. Hacemos clic en el botón Aceptar. Se muestra el acta de nacimiento, el cual deberá firmar con su firma digital. Para ello, hacemos clic en el botón Firmar. Seleccionamos el certificado digital y hacemos clic en el botón Aceptar. Ingresamos el PIN de nuestra firma. Y hacemos clic en el botón OK. Se mostrará la firma ya impresa en el acta de nacimiento. Cerramos. Con esto, acabamos de generar el acta de nacimiento. Verifique que el acta en el módulo Bandeja de trámites de actas. Hacemos clic en el botón Aceptar. Con esto, acabamos de realizar el trámite de instrucción del nacimiento de mi hijo. Si tuviese alguna duda, deberá ingresar a la opción Converse con nosotros. Con esto, esperamos habrá aclarado sus dudas referente al uso del servicio trámite de inscripción del nacimiento de mi hijo. Gracias. 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 Gracias.